Hola, soy el presidente de la república y te quiero advertir que en mi gobierno está permitido meter la pata pero no la mano. Ahora le toca al pueblo. Por eso vamos bien. Así que cállate gorda y respeta HP. Pues estamos todos juntos haciendo un mejor Panamá. Solo fue un leve queme. No seas bochinchoso ni hables babosada. Es una novela. Panamá es una ciudad salchicha. Así que no le creas a los medios, ni a los empresarios, ni a los periodistas de pacotilla. Son cuatro gatos que se hacen pajas mentales y están cogidos por la yaya. Abraza a tu madre y no armes ningún berenjenal. No te quejes de todo si en Panamá los raspaderos ganan dos mil dólares. Recuerda que los locos somos más y que soy intenso. Por eso digo lo que pienso y caigo mal. Paga tus impuestos y deja la droga. Cuidado con el periodista coimero y acosador sexual. Porque todos queremos lo mismo y porque eres mi amigo y mi socio. O acaso eres mi frenemi. Recuerda que las águilas no cazan cucarachas. Así que retira ya tu demanda. ¿O tienes frulo anticipado? Tómate tu lomotil y aprieta que vamos por más cambios. Todos los políticos menos yo y algunos de Cambio Democrático son unos vagos. No hicieron nada en 40 años y ahora tienen culillo. Ah, y prefiero que me digan loco antes que bim bim. Y si crees que viene la reelección, el primero de julio me voy feliz para mi casa. Que se busquen a otro pendejo para presidente. Ahora me toca divertirme. Y me divertiría más si en el PRD hubiesen menos yeyecitos y más dinosaurios. Porque los yeyecitos no sembraron un solo papo en 40 años. Ah, y por favor, en el 2014 no voten por el candidato que tiene una empresa que está quebrada. Y recuerda, panameño, que la libertad de expresión permite que el Papa Francisco, Barack Obama y yo digamos todas estas cosas como las que digo yo. A pesar de todo lo anterior y de lo que pueda venir, los convoco a todos ustedes al diálogo. Los convoco a la unidad. Porque solo con el diálogo y con la unidad lograremos el Panamá que todos soñamos. Sí, ese Panamá que solo mencionan en el New York Times y no en los diarios de la OPPO. La iglesia debería tirarme más flores. Porque también son de la OPPO. Son tiempos de diálogo y tolerancia. Por eso, los gobiernos del mundo tenemos que centrarnos en elevar los niveles del debate. Empezando por este fucking debate. Este fucking debate que se da en estas cumbres en las que todo el mundo se pone saco, pero que no sirven para nada. Y si no te gusta nada de lo que digo, no sé de qué hablas, porque no me acuerdo de nada de eso. Que viva la libertad de presión. Y un beso para todas las mujeres despechadas de Panamá. Jimmy, mi hermano, te extraño. Aunque sigas trabajando con mi amigo, mi hermano y mi socio, Juan Carlos Pachavarela. Y tengo un mensaje para ti, Juan Carlos. Preferiste callar cuando publicaron todo lo de la novela italiana en Panamá. Se te fue la mano en pollo, pero igual, feliz cumpleaños, mi hermano. Les recomiendo a todos los panameños salir a hacer sus compras de Black Friday. Que estarán buenísimas. Y hagan sus compras rápido, porque voy a tirar una bomba atómica. Y al que no le guste mi bomba, que me pegue a mí. ¿Escucharon? Péguenme a mí, que yo sí soy hombre. Porque que yo recuerde, desde la secundaria, a mí nadie me ha pegado. Ah, y se me olvidaba decirles, que si acaso yo dije que Mireia Moscoso debía estar presa por corrupta, no me acuerdo tampoco de nada de eso. Ni tampoco me acuerdo de la vítula, ni de nada que tenga que ver con la novela italiana de la OPPO. Paguen sus impuestos. Todo es bochinche. Cada vez que hablan de justicia, de verdad, que yo me orino de la risa. Me dan risa. Me dan mucha risa los tres chiflados, que quisieron hacer una alianza, más imposible que unir a los fanáticos del Barça con los del Real Madrid. Y no me voy a callar, pues pedirme que me calle, es como pedir que haya silencio en un jorón. ¡Botellón! Tú, botellón, felicidades. Me alegro que los rabiclings, la yeyesada y los aspirantes a rabi blanco, hayan votado por ti. Te vendiste como santo, como la madre Teresa de Calcuta, pero eres más diablo que Lucifer. Y la gente te creyó, yo si no me dejé embaucar, ni me voy a dejar embaucar. Y tú, Navarro, pajarito vago, vuelve a la cama, bulto. Y que Dios nos coja confesados. ¡Niex! ¡Niex!